Hay que dejar claridad de que es una sola entrevista nomás en el proceso, porque dicha entrevista viene producto de un acto administrativo, producto de una proposición, la proposición 014 del 14 de febrero del 2016, donde se acogen los fallos judiciales de segunda instancia y la revocatoria directa interpuesta por un participante, en este caso Alfonso Rafael Campo Martínez. Producto de esa proposición se deriva a la resolución 018 del 15 de febrero, donde deja sin efecto todos los actos administrativos realizados, dentro de eso la entrevista anterior y ordena nuevamente hacer una nueva entrevista y la calificación ya no será de la mesa directiva, sino que será por parte de los 19 integrantes del Consejo Municipal de Bayupar. Los resultados, ¿cuáles fueron, presidente? Bueno, los resultados de la entrevista son para el señor Alfonso Campo 5.66 y para la señora Lorena del Carmen Cabrera Ramírez 8.29. ¿Se mantiene la constante, podemos decir, en comparación a la primera entrevista? Bueno, en este también salió por encima o superior al participante Alfonso, la señora Lorena del Carmen Cabrera. Ya teniendo estos resultados, presidente, ¿qué viene ahora? Bueno, la misma resolución 018, en su artículo quinto, dice que la fecha de elección del cargo de personero municipal de Bayupar no será programada hasta tanto, no se resuelvan todos los fallos judiciales que hay hoy en trámite. Hoy está incluso una acción de tutela interpuesta por un ciudadano en contra del proceso, por supuestamente haber vicio en el proceso, entonces está en trámite dicha tutela. Hay una disputa que se conoció en estos días por redes, un comunicado del Ministerio de Educación, donde uno de los aspirantes, Alfonso Campos, no avaló uno de sus estudios. Bueno, ya esos son objetos de estudios del Consejo. El Consejo, en cabeza del presidente, en este caso de Guido Andrés, ya hizo las comunicaciones pertinentes y lo ofició tanto al Ministerio de Educación para que diera una respuesta a nombre del Consejo sobre la veracidad del título presentado por el señor Alfonso Campos. Igualmente, se solicitó a la Cancillería si dicho diploma estaba postillado. Igualmente, también se ofició al Ministerio Público para que hiciera parte y fuera conocedor sobre el tema. Entonces, estamos a la espera de la respuesta por parte de la Cancillería, por parte del Ministerio Público y por parte de la Universidad, que también se ofició a la Universidad de Chile, para ver la veracidad de dicho documento. De acuerdo a los resultados, ¿podría afectar de alguna manera el proceso de elección? Bueno, estamos esperando eso. No puedo ser irresponsable ahora lanzar algún juicio a priori. Estamos esperando tener las pruebas para mirar para ver qué etapas siguen y si de todas estas pruebas puede derivar un acto administrativo.